De los temas norteños les enviamos Su compadre Fernando Álvarez y su grupazo El RG Contrario en esta noche Les enviamos esto que se llama Detrás de la puerta, suelta la compadre Y dice Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente nos mira pasar Diría cual problema Cuando no hay nada que decir De plano más sombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle y sonrientes Detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me esconde las tazas Me tira los platos Estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Y a nadie es igual Te relato, Álvarez Su RG Contrario, Chiquitita Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Detrás de la puerta Detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Estando en la casa Perdemos el trato Me esconde las tazas Me tira los platos Me tira los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Y a nadie es igual Y a nadie es igual No te das la vuelta 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 Gracias.